Con una tarde a pleno sol, el municipio de la ciudad de Villa Mercedes homenajeó a todas las madres y para ello organizó un gran festejo donde hubo sorteos y mucha música. ¿Cómo ves estas fiestas? Hermosas, muy lindas. ¿Qué les gustó más de los artistas que pasaron? Todo, todo, muy bonito todo. Qué divertido. Gracias a Dios, sí. ¿Con quién vino? Con mis hermanas. ¿Todas vinieron a la calle Angosta? Sí. ¿Cómo ven estos eventos de aquí? Muy lindos, ¿eh? Sí, muy lindos. ¿Qué número les gustó de los artistas? El cuartito. ¿Qué quieres llamar? ¿Qué más? No sé en serio. Eres que lo pacoalame. ¡Suscríbete al canal!